Música Virgo, Virgo esta semana va a ser agradable para ti, pero vas a andar algo nervioso, como ya lo dije en el video del intro, pero esta semana va a ser una de esas semanas donde la gente va a estar muy criticona, y si algo le molesta y le duele a Virgo son las críticas, sobre todo cuando de antemano sabe Virgo que esas críticas no van dirigidas a hacerlo progresar, sino a destruir, pero hay que tener un poquito de cuidado de no estar demasiado sensibles Virgo, porque podrías equivocarte y no estar viendo correctamente cuáles son las críticas que vienen para ti a manera de perjudicarte o de atrasarte, y las críticas que vienen a ti con toda la buena intención de ayudarte o corregirte algo que estás haciendo mal, ¿de acuerdo? Hay que poner cuidado con eso esta semana. Y no nada más tú, también tus hermanitos de tierra, Tauro y Capricornio van a andar más o menos en las mismas, para que no te sientas regañado. Pero bueno, mis ángeles, los casados esta semana hay que tratar de no irnos demasiado rápido, ni para tomar decisiones, ni para hablar con nuestra pareja, ni para querer resolver problemas que son complejos, que has dejado pasar y ahora que ya crecieron los quieres resolver en un solo día. Cuando es un matrimonio, las cosas deben de ser comentadas y planeadas entre dos Virgo. Date tu tiempo, arriesgate un poquito a comentar con tu pareja esas cosas que te has venido callando y yo creo que si optas por discutirlas vas a tener mejores resultados que si ocultas información para evitar problemas o si en un momento dado, pues pretendes arreglar tú las cosas sin tomar en cuenta a tu pareja. A ti Virgo, si algo te duele es que te mientan, porque tú sabes cuando alguien te está mintiendo. No te gusta tampoco que se pase por encima de tu autoridad y mucho menos ser ignorado en un lugar en el que tú contribuyes económicamente. Yo no me meto mucho en las vidas de ustedes y de los horóscopos que yo les publico a ustedes, cada uno toma lo que le beneficia a su vida, lo que le sirve y el resto lo desechan. Pero yo creo Virgo que es tiempo de salir de la zona de confort donde me callo todo lo que le molesta a mi pareja y yo resuelvo las cosas y ya cuando mi pareja se dé cuenta de las cosas, pues entonces ya nos aventaremos un round y ya platicaré de qué es lo que no dije o qué fue lo que dije y ya daré los porqués. Sin embargo, si te puedes evitar esto mejor, ¿no crees Virgo? Bueno, esta semana va a ser una semana tranquila, pero como ya lo dije, la gente va a estar más criticona, que no te extrañe que tu pareja esté más crítica de lo que está generalmente, que te señale, que te exija, que de repente te vayas a sentir descubierto porque resulta que eso que tú no querías que se supiera, pues resulta que tu pareja ya lo sabe y esto puede llegar a causarte problemas que pues no creo yo que tú necesites. Entonces, esta semana, por favor Virgo, no te tomes muy a pecho lo que te diga la pareja. Trata de ver si lo que te está diciendo es porque lo que sucede les perjudica a los dos antes de ofenderte y pensar que no te quieren, que te odian, que todo va destinado para molestarte, porque tal vez te equivoques esta semana. Y hay que tomar en cuenta que por ahí en cuestión de amores la semana va a ser bastante buena y si logras pues encontrar la manera de hablar con tu pareja, las cosas que no te parecen, de decirle, oye, esta semana no seas demasiado incisiva conmigo o incisivo porque ando pues un poquito sensible y me estoy tomando las cosas muy a pecho, porque mejor no tratamos de llevarnos muy bien esta semana. Mira, por cierto, tengo algunas cosas que comentarte. ¿Cómo ves si cambiamos tal cosa o qué opinas tú si hacemos tal, tal, tal? Hay que meter esas cositas que te has callado de manera bonita, ya sabes, como una cenita, abrazando a la pareja, no sé, diciéndole lo bien que se ve, esas cosas que generalmente no haces, no porque no las notes, sino porque pues ya es tu pareja, hombre, como para qué le dices. Esas cositas, evítalas esta semana, al contrario, oye, qué bien se te ve ese pantalón, oye, mi amor, ese color de pelo te queda fantástico, oye, no me había fijado que te cambiaste el corte de cabello. Esas cosas de alguna manera son muy gratificantes porque la pareja, el 90% de las ocasiones, se hacen cambios para que las note la pareja y cuando no lo notan, pues, mis ángeles, es como que muy frustrante. Así es de que vamos a tratar esta semana de no limitarnos en cuanto a cariño, en cuanto a afecto, amor. Hay que dejarnos querer, ciertamente, pero también nosotros hay que querer y apapachar a la pareja. La semana va a ser muy buena, vas a estar seductor, vas a estar lindo, pero vamos a evitar, Virgo, personalizar todas las críticas y vamos a tratar de no guardarnos cosas para que la pareja no los tome como cosas que estamos ocultando porque son malas, cuando la triste realidad es que son cosas que ocultas para no tener problemas, ¿de acuerdo? Los solteros, por su parte, esta semana va a ser bastante agradable, van a estar también ocupaditos con el trabajo y con algunos problemas familiares, pero esto no quiere decir que se les vaya a quitar por ahí esas ganas que tienen de salir a tomarse un cafecito, de que me los abracen, me los besen y quién no, mis ángeles. Hemos tenido un añito tremendo y las últimas semanas, no voy a decir que han sido del todo malas porque creo que ha habido cosas buenas y cosas malas, pero sí es cierto que todos estamos un poquito más presionados de lo normal. Una, el año se nos va y todos quisiéramos que este año se acabara, pero ya, pero también queremos salir el año con algo de dinero y pues tratando de sacar nuestras metas lo más que se pueda. Pero yo creo que esta semana va a ser importante que te rodees de gente que no te hable solamente de trabajo, de gente que no haga que te sientas frustrado porque el único tema de conversación es lo cara que está la vida, es que a lo mejor me corren de mi trabajo, ay, es que quién sabe qué va a pasar con nosotros el próximo año, es que tengo terror de enfermarme. Esa gente, Virgo, mejor si la alejas un poquito y si vas a salir, sal con gente que te entienda, con gente que te haga pasar un buen rato, gente que no traiga pues tantos problemas que en lugar de ayudarte con los tuyos a que te fugues un ratito de tu realidad para soñar un poquito, que es lo que todos queremos en este momento, fugarnos un poquito de la realidad aunque sea por unas horas, ya no digo por un día ni por dos. Trata de rodearte de esa gente que sea agradable aunque te guste muchísimo una persona. Si esa persona tú sabes que por más que te encantes una persona que es negativa o es tóxica, esa gente de lejos esta semana porque vas a estar muy sensible a la crítica. Digamos que vas a traer una necesidad muy fuerte de ser escuchado, de ser apapachado, de que te digan que eres lindo, que eres inteligente y pues una persona pesimista dudo que te pueda dar esto. Por otro lado, si estás saliendo ya con alguien formalmente, asegúrate de no prometer lo que no puedas dar. Es muy probable que esta semana se te presione un poquito para ver como para cuándo piensas dar un paso más interesante para ver para cuándo planea ya entregar un anillito de bodas en el caso de los hombres o en el caso de las mujeres ya tener un bebé, casarse, hacer pie de casa. Y pues los virgos no es una de las cosas que traigan más importante esta semana en mente, pero pues no quiere decir que los novios que traigan serios no traigan esto en mente. Asegúrense de no prometer lo que no pueden dar, mis angelitos, y si la necesidad que tienen en este momento y la prioridad es de tener la suficiente libertad para poder arreglar sus problemas y dedicarse a su trabajo de tiempo completo, pues hay que hablarlo con la pareja para evitar perderla o que se nos vengan de repente problemas que no necesitamos. En el tema de la salud es una buena semana, sin embargo, si vas a andar un poquito ansioso, trata de hacer cosas que te relajen. No vayas en auto, por ejemplo, a comer, vete caminando, regresa caminando para que tengas un tiempito de pensar. Saliendo del trabajo, si puedes, ve a tomarte un café con alguna de tus amistades. No necesariamente necesitas gastar. Puedes decirle a alguno de tus compañeros, oye, ¿me invitas un café en tu casa? Tómate el cafecito y regresa a tu casa tranquilo. Por lo menos ya después de platicar un ratito, de reírte un ratito, de distraerte. Sobre todo los virgos que tengan problemas en casa en este momento, antes de entrar a casa traten de despejarse para evitar problemas. Puede haber de repente algunos problemas dentro de la familia esta semana que no tienen nada que ver con ustedes, pero sí con su entorno familiar y debilitarmelos bastante. La fatiga no es buena, consejera, esta semana, por el contrario. Yo tengo ya semanas diciéndoles, creo que se los dije en el video de octubre 2020, que este mes se podían dormir 10 horas, las durmieran el fin de semana, porque sí es un mes en el que nos vamos a sentir un poquito fatigados. Sin embargo, tú, Virgo, esta semana, a pesar de que es una buena semana, hay que rodearnos de gente positiva. Lo peor que te puede pasar esta semana es rodearte de gente negativa, que te haga sentirte triste, porque si entramos en periodos de tristeza, de ansiedad, si nos empezamos a sentir demasiado presionados, dile adiós a una buena semana. Trata de dormir temprano esta semana, trata de comer sano, trata de ver únicamente personas con las que te lleves bien, esas personas que te dan buenas noticias, y aléjate de preferencia de las personas que tú sabes que te traen puras cosas negativas. Esto va tanto para familia como para amistades, y no, no pongas esa carita que no solamente es para ti. En realidad, la energía de la semana de eso va. Estamos cerrando el año, no permitas que nadie te quite una sola semana feliz de lo que te resta del año. Ya batallamos mucho todo el año, aunque si estos últimos tres meses hay que relajarnos y hay que tratar de funcionar de la mejor manera. Tu salud va a ser muy buena, pero sí date un respiro, ¿eh? Trata de jugar con el tiempo un poquito para que te relajes antes de entrar a lugares donde tú sabes que vas a estar tensos, como tu trabajo, en casa, si de repente hay pleitos entre los hermanos. Ante todo, hay que mantener la armonía para que tengas una buena semana en lo referente a salud. Y bueno, en tu trabajo, esta va a ser una semana agradable, vas a tener muy buena relación con tus compañeros de trabajo y con tus jefes. Sin embargo, no vas a estar libre de las críticas. Ya te lo dije al inicio de este video. Vas a estar demasiado sensible, Virgo. Y bueno, Virgo es amable y es lindo, pero cuando se le llega donde le duele, ¡ay mamá! A correr. Porque tienen un tino para decir cosas y dientes, ¡qué Virgen Santa! Ahora sí que qué calladito, qué lindo, pero llevas dentro un diablo. Mucho cuidado con enojarte dentro de tu trabajo si no te parece que te digan algo. Tú, Virgo, eres muy inteligente. Así es de que debes encontrar la manera de decirle a esas personas que no te agrada la crítica o que si te van a criticar, que sea con crítica constructiva para que tú arregles algunas cosas o corrijas algo, pero no con el afán de perjudicarte o exhibirte. A Virgo, si hay algo que le duele, es que se le exhiba, sobre todo cuando no hay nada de qué exhibirle. Esta semana, con algunos de tus compañeros de trabajo, con los que no tienes muy buen entendimiento, te puedes ver visto en una de estas situaciones. Hay que ser inteligente, no hagas escenas dentro de tu trabajo. Trata de que si vas a reclamar algo, sea fuera de tu trabajo, no lo hagas dentro y evítate problemas, Virgo. Eso no es la primera vez que te lo digo. Así es de que hay que tomar nota porque hay que reconocer que Virgo nunca dice nada, pero el día que dice, dice y dice bien las cosas. Y en el lugar de trabajo, pues como siempre les digo, mis ángeles, no son convenientes los enemigos porque es gente que vemos más que a nuestra propia familia. Estamos con ellos prácticamente todo el día, mis ángeles. Yo no digo que no, son cosas que cansan, son cosas que dan mucho coraje. Puedes marcar un alto, puedes decirle a la persona que no estás muy dispuesto a ser atacado, pero dentro de tu trabajo, mantén la sonrisa, da largas o habla directamente con tu jefe si ves que no te queda de otra. ¿Cómo? Mira, yo me considero una persona muy profesional, no voy a hacer una escena dentro de la oficina, pero está pasando tal y tal cosa. Si yo respeto, exijo lo mismo para acá. ¿Por qué? Porque yo aquí vengo a trabajar, no a meterme en problemas. Busca la manera, Virgo, pero nada de confrontar directamente porque lo que estarías haciendo es dándole gusto a estas personas que quieren hacerte perder el control y tu Virgo, a mí me van a disculpar, pero tú eres de los más inteligentes, así es de que esto no te puede pasar a ti. Las emociones, guárdalas para tu casa, para tu vida personal, para tu vida sentimental. En el trabajo, frío esta semana y te garantizo una semana perfecta. ¿Que vas a tener algo de presión por cosas de trabajo? Pues sí, todos la traemos, pero nada que no esté en tus manos resolver, nada que tu mismo profesionalismo no logre encontrarle un lugar a cada problema, porque enfrentémoslo. Tú eres el rey de los problemas resueltos. Tú para todo tienes soluciones, nada más hay que dejarte pensar. Pero ya lo sabes, no te me dejes provocar por ninguno de tus compañeritos. Tú a lo que vas, enfocado a tus resultados, respeta a tus jefes y no te metas en problemas, porque acuérdate que la energía de esta semana va a la crítica destructiva con los compañeros de trabajo, con los jefes, con los hermanos, con los amigos. Evita subirte a esos trenecitos, media vuelta, ¿sabes qué? No tengo idea de qué me estás hablando. Hasta luego. No te me quedes a platicar con nada que sea referente a tu trabajo de manera negativa y te garantizo una semana bastante lucrativa y bastante efectiva para ti. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, va a ser una semana en la que yo digo que vas a mantener el equilibrio entre lo que te gusta y lo que no te gusta. Vas a tener que controlarte en algunas ocasiones para no enojarte, para no gritar, pero nada que se te salga de control. Con la pareja, como ya lo platicamos, es muy probable que sí tengas que hablar acerca de la manera en que se te critica para evitar roces. Y con la familia, pues aquí sí que va a haber algunos problemas dentro del hogar. No tanto si eres casado con la pareja, con la familia, hermanos, padres, tíos, etc. Aquí sí puede haber algunos enfrentamientos de preferencia, pues no te metas. Tú ya tienes muchos problemas, Virgo, estamos tratando de cerrar lo mejor posible este año y bueno, vienen las fiestas, cena de Navidad, regalos y demás que necesidad tienes. Deja que cada quien arregle sus problemas y evita meterte. Vale más que digas yo los quiero a las dos o los quiero a los dos y pues no, yo prefiero no meterme. Prefiero que me odien los dos a hacerme del lado de uno de los dos porque pues yo no sé qué fue exactamente lo que pasó y no quiero problemas. Punto y final. Pero nada de meterte de abogado esta semana porque podríamos salir un poquito mal. Virgo siempre va a tratar de ver a todo el mundo feliz porque esa es la naturaleza de Virgo pero no siempre se puede y hay problemas que traen entre familiares que difícilmente podemos arreglar con un no te enojes o mira vamos a ver de qué manera se pueden arreglar. Hay situaciones con las que sencillamente no podemos hacer nada y pues en este caso tú no vas a ser la excepción Virgo. Así de que también en casita vamos a mantenernos alejados de los problemas. Fuera de esto te espero una muy buena semana ya lo sabes hay que mantener el control la energía de la semana va a la crítica no la tomes en serio que te entre por una oreja que te salga por la otra y salvo que sea gente realmente importante ignora la crítica Virgo tú mejor que nadie sabes quién eres no necesitas que nadie te lo venga a decir pues entonces ya lo sabes Virgo esta semana que te entre la crítica por una oreja y que salga por la otra sin que le des mayor importancia salvo que sea algo de vida o muerte si no hay que dejar pasar y hay que tratar de no enojarnos pues hasta aquí nos quedamos contigo Virgo yo soy Gina Mateos estoy encantada que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video nos vemos pronto con otro tema interesante ya lo sabes date un tiempo para orar ahí está en el video del intro al final la oración si no te ayuda para nada si no te sirve tampoco te hace daño pero hay que darle de comer al espíritu es bueno cuídate mucho que tengas una semana llena de éxitos y ya lo sabes te quiere tu abuela virtual mil gracias por tu tiempo y ya lo sabes y ya lo sabes por tu tiempo y ya lo sabes no te sirve y ya lo sabes y ya lo sabes